El gobernador Mar Gutiérrez presidió la inauguración oficial de la nueva delegación del Banco Provincia de Neuquén ubicada en la Ciudad Judicial de la Ciudad Capital. La sede está destinada al uso exclusivo de abogados y empleados del Poder Judicial. Un gran anhelo que en la búsqueda de la centralización del funcionamiento del Poder Judicial y en la necesidad de puertas adentro del banco de dar un espacio propio para toda la operatoria del Poder Judicial se ha logrado, se ha hecho realidad, con tres cajeros automáticos, cuatro cajeros humanos, plataforma comercial, un sector específicamente establecido, exclusivo para todo el trámite y los oficios del Poder Judicial. Por otro lado, en otro tema, hemos firmado un convenio para llevar adelante una operatoria de créditos a tasa subsidiada en una operatoria en forma conjunta entre el Instituto Provincial de Vivienda, el ADUS y el Banco Provincia de Neuquén. El Banco Provincia de Neuquén va a poner el fondeo, los recursos económicos disponibles por 300 millones de pesos y en tierras que tiene el Instituto Provincial de Vivienda, el ADUS, se va a proceder a construir hasta 200 viviendas, son 300 millones de pesos para 200 viviendas a un monto máximo de crédito por individuo, por vivienda, por familia, de un millón y medio de pesos a tasa subsidiada. ¡Gracias!